Hoy, 30 de diciembre, esta agrupación musical rinde su último concierto del año 2014 a la comunidad San Carlina. 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 Gracias. 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 Digo Colegio de Concepción, y a lo mejor alguien habrá pensado que me equivoqué, pero realmente es demostrar que nuestra educación municipal no tiene nada que envidiarle a los colegios particulares subvencionados y en otras comunas a los colegios particulares. Cuando las cosas se hacen con cariño, se hacen con amor, se hacen con entrega, se obtienen estos resultados. Y realmente emociona ver cómo este grupo de niños, de niñas, casi jóvenes ya, con tanto cariño, con tanta concentración, con tanta alegría, nos entregan estos momentos de satisfacción, sobre todo para los papás y las mamás que están acá presentes. Aprovechar esta fecha especial, se nos va el año 2014, con todas las oraciones que podemos hacer, bueno, malo, regular, con alegría, con penas, con sin sabores. Desearles entonces que el próximo año, 2015, sea un año pero súper bueno para ustedes, para toda su familia y que San Carlos siga creciendo como ustedes lo están viendo a diario. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!